¡Suscríbete al canal! O en la oficina de cambio para que tú lo puedas intercambiar por fichita chapok o si no por fichita reto o también hermanos que venga como recompensa en el pvp porque por ahí pasaron grandes mutantes como recompensas como en el caso puede ser el mutante urgan pues el mutantito edet 404 y otros mutantes más que mayormente hoy en día son demasiados buenos en mgg y este mutante puede salir completamente hermanos que mejor que ustedes esperen antes de que estén gastando toda esa cantidad de oro en este mutante ya que este mutante pues no te estará dando unas grandes e interesantes recompensas ya que en su fila del bingo te estará dando un orbe crítico de nivel 3 y un orbe de rapidez de nivel 3 El domingo 27 de junio hermanos vendrá el mutantito guerrero en su versión platino a tan solamente 1500 de oro Y sé que muchos de ustedes al igual que yo pues es algo absurdo de que esté costando esta cantidad de oro pero al fin y al cabo hermanos como yo me demore mucho pero mucho hermanos en sacar a este mutante guerrero en su skin platino Déjenme decirles que me gasté más de 5 estrellas de oro que recordemos de que las estrellitas de oro se escasean por completo y si es que no me equivoco este mutante es fácil de conseguir en algunas recompensas a la hora de ingresar al juego Que mayormente hermanos no se los voy a recomendar por ahora que se lo compren a este mutante pues en algunas ocasiones si se los recomendaría hermanos si es que mayormente llega a desaparecer la opción de poder conseguir a este mutante guerrero en su versión pues de oro Porque te lo consigues así hermanos pero es depende de tu suerte pero si es que tú pues no quieres gastar muchas estrellitas de oro te lo recomiendo totalmente que te lo compres a este mutante porque al fin y al cabo te estarás absteniendo de gastar más de 5 estrellas en otros casos hasta incluso 8 estrellitas de oro Pero al fin y al cabo hermanos te estarás llevando unas interesantes recompensas ya que en su fila del bingo te estará dando 4 estrellitas de plata y una estrella platino El lunes 28 de junio vendrá el mutantito caronte en su versión de bronce a tan solamente 9.600.000 de créditos que se los voy a recomendar totalmente que se lo compren de una a este mutante Porque aparte de que este mutante es muy pero muy buen mutante que tiene buenas estadísticas del gen micro se lo recomendaría totalmente porque este mutante te estará dando pues mayormente hermanos 5 veces más de lo que tú invertiste en este mutante Y ustedes se preguntarán por qué porque este mutante pues sinceramente hermanos vale la pena chequen su fila del bingo te estará dando una suma en total de 2.900 de oro Cuando lo llegas a conseguir a este grandioso mutante que toda esa cantidad de oro tú lo vas a poder gastar ya sea en el descuento del 80% o si no comprando grandes paquetes El martes 29 de junio vendrá el mutantito capitán gore a tan solamente 10.000.000 de créditos que de primera hermanos también tienen que aprovechar en comprar este mutante Ya que la última vez que apareció este mutante apareció en su versión de oro para que nosotros lo podamos conseguir a 1200 de oro Que mayormente pues lo veo más accesible de esta manera conseguirlo hermanos que está 10 de 10 y de primera hermanos este mutante te estará dando unas interesantes recompensas Ya que en su fila del bingo te estará dando una suma en total de 6 estrellas platino El miércoles 30 de junio vendrá el mutantito flying jordan hermanos que este mutante te estará costando tan solamente 7.500.000 de créditos Que déjenme decirles de que ya hacía muchísimo pero muchísimo tiempo que no veía a este mutante que venga créditos Porque este mutante es uno de los primeros legendarios galácticos en haber salido en MGG hermanos Que eso me da gusto hermanos de volver a ver a este mutante por esta cantidad de créditos Ya que mayormente este mutante pues es fácil de conseguirlo porque también vino como recompensa en la escalera del PVE Que eso lo hace más increíble todavía hermanos ya que al fin y al cabo te estará dando unas recompensas demasiadas interesantes Chequen su fila del bingo te estará dando una suma en total de 30 fichitas chapuk Que recordemos que esas fichitas lo puedes cambiar en la oficina de cambio por grandes mutantes Y uno de ellos si es que no me llego a equivocar es el mutantito espada El jueves 1 de junio estará viniendo el mutantito quebrantacuellos a tan solamente 6 millones de créditos Pues cosa que este mutante es demasiado pero demasiado barato para que nosotros lo podamos conseguir de una manera fácil y sencilla Ya que son pocas las ocasiones que los celsianos pues mayormente ponen a una semana a casi todos los mutantes hermanos A una cantidad de créditos que está demasiado económica que sé que muchos pero muchos van a conseguir este mutante Y más porque se los voy a decir hermanos las recompensas que nos estará brindando este mutante Por tan solamente conseguirlo a 6 millones de créditos ya que en su fila del bingo este mutante nos estará dando como recompensa Una fichita reactor y 1500 de oro El viernes 2 de julio vendrá el mutantito Shin Hakuno a tan solamente 8 millones de créditos Que déjenme decirles de primera hermanos de que este mutante pues nos estará dando unas recompensas demasiadas interesantes Y aparte de eso de que es un mutante demasiado bueno que si es que en algún caso no llegas a tener a ningún mutante sable Pues este mutante será tu mejor opción hermanos porque lo puedes equipar con unos excelentes orbes Porque al fin y al cabo hermanos que tú lo equipas con unos excelentes orbes Este mutante será muy representativo en ciertas ocasiones de tus batallas Dependiendo también de que defensa lo equipes a este mutante y no solamente eso hermanos Sino que este mutante te estará dando unas recompensas demasiadas buenas Ya que en su fila del bingo te estará dando una estrellita de plata y dos estrellitas de oro hermanos Que las estrellitas de oro nos vienen más que bien Porque recordemos que esas estrellas están muy escaseados en el juego Y es muy complicado conseguirlos siempre y cuando tú sepas una buena combinación perfecta Que lo puedas hacer en el agujero negro y así hermanos obtener buenos resultados También vendrá hermanos el paquete nativos a tan solamente 2250 Ya que este paquete por lo menos te estará apareciendo el día sábado 26 de junio hermanos Que este paquete déjenme decirles de que pues no vale tanto la pena comprar todo este paquete A esa cantidad de oro por una simple sencilla razón Ya que cada uno de estos mutantes hermanos han pasado en la tienda a una cantidad de créditos demasiado accesibles Y no solamente eso sino que han venido como recompensa en la escalera del PVE Y también salieron si es que no me equivoco uno de estos mutantes salió en la oficina de cambio O sea hermanos para cambiarlos a fichita chapok Que mayormente quiero que ustedes sean pacientes hermanos Y quiero que cada uno de estos mutantes lo consiga de una manera más fácil O sea a créditos para que al fin y al cabo hermanos todo el oro ustedes lo puedan invertir Ya sea en paquetes en orbes o inclusive hermanos en el descuento del 80% que eso estaría espectacular Pero por una que otra manera hermanos pues si es que tú ya necesitas este paquete Pues cómpratelo de una porque cada uno de estos mutantes te estarán beneficiando de esta gran manera Ya que al fin y al cabo hermanos te estará dando unas increíbles recompensas El domingo 27 de junio hermanos estará apareciendo en la tienda oficialmente la caja misteriosa verano Que esta cajita te estará costando tan solamente 1000 de oro Y sé que muchos de ustedes al igual que yo estamos con la intriga de que mutantes nos puede tocar en esta caja hermanos Como se estarán dando cuenta hermanos Aquí tenemos esta cajita con los mutantes que nos estarán dando dentro de esta cajita hermanos Que te estará costando 1000 de oro Pues déjenme decirles de que aquí te está costando esa cantidad por el mutante Paramix Ya que está en una skin muy pero muy veraniega en otras palabras hermanos Y también hay uno que otro mutante que también te puede servir Que mayormente es el mutante Avispa Diesel El mutante Centaurus Centaurus es que no me equivoco que se llamaba este mutante que es del Genzomorfo Y otros mutantes más hermanos como Cybercrunk Mamakangu Y otros mutantes más que eso si ya no me acuerdo exactamente el nombre hermanos Pero cada uno de estos mutantes son buenos hermanos Siempre y cuando los sepas equipar de una manera muy diferente con los orbes Y aparte tienes que ser bien estratégico a la hora de combinar con otros mutantes Para que tus batallas te pueda durar completamente hermanos Y no solamente eso sino que cada uno de estos mutantes te estará dando una excelente recompensa en sus filas del bingo El lunes 28 de junio estará llegando hermanos la oferta fichas Que esta ofertita fichas te estará costando tan solamente 400 de oro Que aquí hermanos es una pérdida total de oro Porque mayormente lo puedes conseguir estas fichitas chapo Tan solamente en el agujero negro de una manera más fácil y sencilla Tan solamente poniendo 4 medikicks Porque al fin y al cabo hermanos De una manera hermanos Es más fácil conseguir de esa manera como son los medikicks Antes de estar gastando todo este oro Que mayormente podemos comprarnos ya sea un orbe de fortalecimiento De vida, de ataque, etc, etc Así que yo les recomiendo totalmente De que compren más medikicks hermanos Antes de estar gastando cierta cantidad de oro Que no te puede beneficiar tanto en tu juego También hermanos estará llegando el mutantito Spartak Que este mutante es un mutante exclusivo Que te estará costando tan solamente 3000 de oro Que de primera déjenme decirles No se los recomiendo que se lo compren Por una simple y sencilla razón Ya que este mutante estuvo en la sala reto Como recompensa final O sea costando 180 fichitas reto Pues es más que obvio de que este mutante Tiene un daño demasiado brutal Si es que lo llegamos a conseguir por ese lado de la sala reto hermanos Está genialísimo para ponerlo como tag Pero no se los recomiendo que se lo compren A esa cantidad de oro Porque si mayormente es demasiado caro hermanos Y aparte de que este mutante Pues es fácil de conseguirlo Tan solamente invirtiendo 180 fichitas reto Pero también esperando cuando los celsianos Den el cambio por este grandioso mutante Que es uno de los buenos mutantes del gen Sable El día martes hermanos Llegan las mega ofertas a dinero real Ya que en la primera oferta de oro hermanos Te estarán dando 1000 de oro A tan solamente 5 dólares En el segundo super oferta oro Te estarán dando 4000 de oro A tan solamente 20 dólares Y en el tercer y último mega oferta oro Te estarán dando 10.000 de oro A tan solamente 50 dólares También vendrá la caja misteriosa Sable Elite hermanos Que esta caja te estará costando 700 de oro Y sé que muchos de ustedes Estarán demasiado intrigados hermanos De que mutantes te estarán apareciendo Y como se estarán dando cuenta Te estarán dando estos mutantes Y muchos otros más hermanos Que mayormente sean demasiado elite O sea en otras palabras Que tengan buenas estadísticas Como en el caso de puede ser el mutante Guardian Minky Que es buen mutante Para deshacerse De mayormente de los mutantes oriones Hasta que hoy en día Ya no se ve tanto Pero este mutante Te puede servir mucho En ciertas ocasiones Para que puedas destruir A mutantes del gen mítico Que si se ve demasiado hermanos Como defensa Y no solamente eso Sino que te estarán dando También a este mutante Urgan Ya este mutante de aquí hermanos Pero este mutante Si es que no me equivoco No es de este gen Ya que es del gen galáctico Y mítico Acá tenemos errores De los celsianos A la hora De estar haciendo El fotomantaje Hermanos Pero aquí hermanos Los que valen Totalmente la pena Es el mutantito Urgan Y el mutantito Guardia Menki El miércoles 30 de junio Te estarán dando hermanos El paquete vida Que estos 3 orbes De vida De nivel 5 A tan solamente 600 de oro Que eso es un buen Paquete hermanos Porque recordemos De que hay mutantes Que debemos equiparlos De una manera Increíble Para que den un mayor Aguante Y un mayor resalte En tus batallas Así que este paquete Al igual que el del Fortalecimiento Ataque Respuesta Y otros más hermanos Son totalmente Recomendables Conseguirlos Porque de alguna manera Te estarán sirviendo De buena manera Y el jueves Hermanos Primero de julio Estarán dándonos El maestro De la fabricación Ya que nos estarán dando Todos estos Orbes Inclusive hermanos Estrellitas de bronce A tan solamente 1000 de oro Que no se los voy a recomendar Hermanos Absolutamente No Por una simple Sencilla razón Ya que todo esto Hermanos Es muy fácil De conseguirlos En el agujero negro Y lo veo demasiado Absurdo Que te estén dando Toda esta cantidad A tan solamente 1000 de oro Yo lo compraría Siempre y cuando Estuvieran Orbes de nivel 4 de vida Y de ataque Y orbes O mayormente hermanos Estrellitas De nivel Oro Ey Tú Si tú Te gustó La edición De este video Porque te invito A que te suscribas A este canal Y activen La campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise Cuando Pero cuando Yo suba Un nuevo video Y también No te olvides De compartir Este video En tu facebook Personal Y etiquetar A toda tu gente Para que esta familia Y esta comunidad Vaya creciendo De poco a poco Y nada hermanos No tengo más que decir Que Bye